Es momento de ir con los temas económicos y financieros, con Roberto Aguilar como cada mañana. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Desde que los mercados financieros, prácticamente todo el mundo amanecen muy tranquilos. Y es que por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos no hay mercados. Y bueno, esto baja mucho la operación. Pero sí hay que comentar que ayer se dio a conocer la minuta de la Reserva Federal, su última reunión de política monetaria, donde la lectura es que se están poniendo de acuerdo. Hay una coincidencia de que deberían ya de bajarle el ritmo al incremento de las tasas, porque ahora sí que el remedio puede salir más caro o mucho más complicado que la propia enfermedad. Así es que esto es con lo que cerraron los mercados estadounidenses, que como te decía, van a estar cerrados el día de hoy. Y mañana también hay una muy baja operación. También un dato interesante que se dio a conocer muy temprano, Vero, es que justamente el gobierno chino puso a disposición del golpeado sector inmobiliario de su país 130 mil millones de dólares en recursos, en créditos a través de la banca comercial para tratar justamente de enderezar este sector que es tan importante en términos de la... Es un efecto multiplicador el que tiene la construcción, pero bueno, ha estado muy atorado justamente como consecuencia de la mayor operación. Y esto que tú comentabas también, pues no se ha sentido en los bolsillos, no se ha sentido... En realidad, nosotros estamos mucho más acostumbrados a que las cosas suban y cuando bajan no tenemos mucho, pues no las percibimos de manera tal. En general, no hemos visto que alguno de esos productos sí tenga una baja, solo que sea en un periodo de ofertas o de alguna promoción comercial, pero al final no hemos visto esta situación. Mira, los precios que más subieron en esta quincena fue la electricidad, y eso te platico que tiene que ver con la eliminación de subsidios que hace el gobierno federal a ciertas poblaciones que por la temporada de mayor calor utilizan más la energía eléctrica. Se eliminan y ahí se ve justamente el efecto. Pero después está el transporte aéreo, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, que ahí sí creo resumen mucho de todo el incremento de los insumos, de todo lo que utilizan para sus operaciones. Ahí se ve también Chile Serrano y servicios profesionales fueron los que más aumentaron en esta quincena. Y si quieres vemos... Los básicos, ¿no? Oye, electricidad, alimentos... Pero ahora ve los que bajaron, pero cebolla, gas doméstico LP, la papa, tomate verde y también los hoteles. Y esto es interesante porque hay dos maneras de medir la inflación en México. De manera muy general, este dato de 8.14 es la inflación general y luego viene la inflación subyacente. Porque todos estos productos que tú ves, Vero, pues están muy condicionados... Variados, son variables, ¿no? Exactamente. Entonces eliminamos todos estos elementos, todos esos productos que tienen una variabilidad muy fuerte, como los agropecuarios. Estamos hablando por temas de clima, por temas de condiciones y contextos. Y lo que queda es la inflación subyacente se ha mantenido todavía muy alta. Así es que, pues sí es importante ver que está disminuyendo, pero no hay que echar todavía las campanas al vuelo, porque todavía falta mucho por hacer en materia de inflación. ¿Cuándo vamos a ver que empiece realmente a bajar la inflación? Pues de acuerdo con el Banco de México, que es el que está encargado justamente del tema de la inflación, de mantener el poder adquisitivo de los salarios en México a través del control de la inflación, que será hasta la segunda mitad, Vero, del 2024, cuando regresaremos a estos niveles de tres más menos un punto, que es el objetivo que tiene el Banco de México en materia de inflación. Haciendo casi año y medio, así que... Exactamente, hay que acostumbrarnos, hay que seguir acostumbrarnos al tema de la inflación. Y generaciones como las tuyas, muy jóvenes, pues no vieron este problema, esta situación, porque México ha vivido también periodos de alta inflación, pasaron de estabilidad. Haciendo 20 años para que ocurriera una situación como la que estamos viendo en este momento. Porque hoy justamente estos niveles que vemos de arriba del 8%, no nos veíamos hace 30, 40 años. Es un tema interesante, pero bueno, te decía, las nuevas generaciones también están aprendiendo a golpes, seguramente este tema del efecto inflacionario. Oye, y que suena muy lindo, ¿no?, que se está reduciendo, que baja el tema de la inflación en nuestro país, pero pues no lo sentimos, no lo vemos ni en el bolsillo, ni en los supermercados, ni en el día a día. Exactamente, y déjame la frase que es muy, que simplifica mucho esta situación. Los precios suben por el elevador siempre, los salarios por la escala. Caray, con eso nos quedamos. Hay una situación más ventajosa en ese sentido. Y mírate, platico que el tipo de cambio también en niveles de 1934, te decía, muy tranquilo el mercado. Y ya entró en materia también, mientras que Lefonso Guajardo, que fue ex titular de la Secretaría de Economía, pues alertó que justamente el presidente o las políticas públicas de la actual administración, en realidad no están generando la suficiente confianza para que los inversionistas lleguen a México, a fin de aprovechar el llamado Nils Shoring, sabiendo que las reglas internacionales serán respetadas. La Corredida Internacional Barclays, que se suma también a estos bancos de inversión muy importantes, que desde hace algunas semanas han dado a conocer sendos reportes, donde hablan de la gran oportunidad que tiene México de captar más inversión extranjera. De hecho, están estimando que justamente en el 2022 México estaría en un nivel récord de llegada de inversión extranjera. Ahora es importante verlo en ese sentido porque sí llega y es un tema que va a seguir captando México, pero en el mediano y largo plazo. Algunos bancos, Vero, han llamado al Nils Shoring como la oportunidad de oro para la economía mexicana porque podríamos duplicar el incremento o el comportamiento del Producto Interno Bruto. Es decir, en promedio estamos creciendo al 2%, lo platicamos el día de ayer, pero con esta, si se aprovecha bien el Nils Shoring, estaríamos creciendo al 4 o más porcentaje justamente por este efecto. ¿Qué es el Nils Shoring? Es básicamente esta tendencia. Hay otros modelos también de económicos. Fíjate que a partir de la pandemia hubo un descontrol de las cadenas productivas y también se encarecieron algunos costos en Asia, que era el motor de crecimiento de China. El mundo voltea y dice, estamos muy dependientes de China, especialmente Estados Unidos, y con esta política el presidente Biden lo que ha hecho es atraer más inversiones, regresar a muchas empresas a Estados Unidos o cerca de Estados Unidos, y esto es México. Así es que esta reestructura o esta recomposición de las cadenas productivas está beneficiando a México porque hay empresas que ya están aquí y amplían su capacidad. Y hay otras que llegan y que justamente buscan terrenos, buscan instalarse para seguir proveyendo a lo que todavía es y seguirá haciéndole economía básica. Pues sí, ojalá que el país también lo aproveche, que genere las condiciones para que otros países pues volteen a ver al nuestro como una oportunidad. Bueno, lo ideal sería, Vero, encadenar también a Centroamérica y que México lo viera como un paso para llegar a Estados Unidos. Esto creo que sería una de las tareas más importantes y que tendría un beneficio no solamente para México, sino también para la región. Como alternativas. También rápidamente te comento, ayer este tema de la venta de City de Banamex, pues ha causado muchas especulaciones y ha movido mucho el mercado, sobre todo porque es el banco más antiguo de México, pero también porque es uno de los bancos más importantes y la venta va a reestructurar, va a recomponer el sistema bancario en México. Y ayer se sumaron un cuarto postor que decidió cancelar sus pretensiones de comprar Banamex, sin bursa, propiedad de Carlos Slim. El U informó que retira su postura y ya no va a continuar en el proceso, al igual que lo hiciera Banco Azteca, Santander, Iba Norte. La operación es una de las más importantes, te decía, de la época moderna del sistema bancario del país. Se dice que el nivel de precio estaría como en 10 mil millones de dólares. Así es que interesante lo que sucede. ¿Y cómo impactaría esta reestructuración ya en el día a día a los propios? Eso es muy importante decírtelo, que todo si tú tienes alguna relación con este banco, estás totalmente cubierto, no hay ningún problema, aunque cambie de dueños, está protegido tu recurso, todo lo que tienes con ese banco, quizás cambiaría de nombre, quizás no, eso no lo sabemos, pero antes de que termine el año vamos a tener ya el nombre de lo que sería el nuevo dueño de esta institución. Bueno, pues esperemos que caiga en buenas manos. Gracias, Roberto Aguilar. A total, pero muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Así mismo, muchas gracias. Ahora vamos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes en el mundo. Los precios del petróleo se desplomaron este miércoles luego de que el G7 confirmó que estudia la posibilidad de poner un tope a los precios del crudo ruso por encima de los actuales y el inesperado aumento en los inventarios de gasolina en Estados Unidos. Así, el Brent cayó 4.2% para venderse en los 84.69 dólares por barril. Mientras, el crudo estadounidense Huestejas se cotizó en los 77.39 dólares, una baja del 4.4. Por su parte, la maestra mexicana de petróleo perdió 3.45% para ubicarse en los 71.63 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.25%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 9.70. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19.82 centavos, el euro se ubica en 20.16, mientras que la libra se cotiza en los 23.39 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una ganancia del 0.45%, el Standard & Poor's ganó 0.59, mientras que el Nikkei avanza 0.95%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Corporación Mexicana de Restaurantes con 9.52%, Unifin subió 8.57, mientras que Grumas incrementó 4.23%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Minera Frisco con 5.26%, Grupo México perdió 3.86, mientras que Omex descendió 3.45%. Israel Morales, Heraldo Televisión.